Gaat Talent España, Antonio, el japonés de El Gran Reto Musical, vuelve a televisión gracias al programa. El colaborador del programa de la UNA ha pasado a la siguiente fase del Talent de Tele 5 con 3 si es del jurado. El viernes 2 de febrero se ha emitido la quinta gala de la tercera edición de Gaat Talent España. Un detalle que quizá ha pasado desapercibido para muchas personas, pero otras tantas no habrán podido omitirlo. Si fuiste fan de El Gran Reto Musical, el programa que Eva González presentaba en la UNA, en el que ocho famosos guión 4 por equipo competían por convertirse en ganadores de la noche tras enfrentarse a pruebas surrealistas, seguro que lo has reconocido. Además de los concursantes de la semana, un conjunto de personas colaboraban en el formato para hacerlo más ameno. Uno de los colaboradores que más triunfó fue Antonio, un japonés que intentaba cantar canciones en español con el mejor acento que sabía poner para que los famosos adivinaran de qué tema se tratara. Meses después de su éxito, gracias al formato de Tele 5, le hemos vuelto a ver en televisión. Antonio ha saltado al escenario del Talent Show como concursante para demostrar a los miembros del jurado su talento como cantante. En cuanto ha pisado el plato, Ristow se ha indignado y ha cedido su voto a Jorge Javier Vázquez amenazando con abandonar en cuanto empezara a cantar. Cuando la actuación ha terminado, el presentador de Sálvame ha utilizado su voto y el cedido por su compañero para otorgarle dos síes y Eva H. le ha dado el tercero necesario para pasar a la siguiente fase. Ristow abandona el plato. Lo que Ristow dice, lo cumple. El miembro del jurado se ha levantado de su silla y ha abandonado el plato en cuanto el japonés ha dado comienzo a su espectáculo. Comiendo jamón en una sala apartado, ha confesado a sus compañeros, cuando han ido a buscarle, que con sus decisiones se van a cargar el programa y ha amenazado con hacer una huelga japonesa, esto se sirve frío, tendremos el concurso que ellos quieran. Gracias por ver el video.